Bien, soy Pablo Salinas, soy cardiólogo intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid, en España y quiero saludar a todos los colegas que están allí reunidos en la sala o conectándose online para ver esta clase de hoy, en la que de una manera resumida en 20 minutos aproximadamente vamos a hacer un resumen de lo que es la vía retrógrada. Bueno, estos son mis conflictos de interés y en la agenda pues lo que veremos son los principios básicos del procedimiento, luego veremos un procedimiento paso a paso para que lo atiendan de principio a fin, un poco cómo se articula la técnica en relación a otras técnicas de terapia de oclusión crónica y vamos a saltar un poquito la parte de solución de problemas que es un poquito más larga para ver problemas, pero sobre todo de tipo complicaciones, las complicaciones que se pueden esperar y las precauciones que hay que tener y concluimos con los mensajes finales. Entonces los principios básicos son demasiado tontos pero aún así creo que es importante entender que las oclusiones verán que tienen un lenguaje propio y cuando estamos haciendo los procedimientos y cuando estamos describiendo procedimientos y cuando invitamos a un próctor a que venga, tenemos que entender este lenguaje porque el vocabulario propio es el que nos va a hacer comunicarnos en la misma sintonía, de manera que siempre habrá un lado anterógrado y retrógrado de la oclusión y esto va según la secuencia de proximal a distal en el vaso. El interés del acceso a retrógrado es sobre todo porque con frecuencia el lado de la oclusión que está expuesta a las presiones más altas, en este caso el anterógrado estará expuesto a las presiones aórticas, suele tener una dureza y una calcificación mayor y el lado retrógrado suele ser un poco más sencillo con más frecuencias taper y el cap distal suele ser más beneficioso, excepto quizás en los casos postcirugía. De manera, que si esto es anterógrado y esto es retrógrado, tendríamos una serie de técnicas. Uno sería retrograde wire escalation, simplemente ir pasando guías de atrás adelante y llegar a luz verdadera, sería digamos el esquema más sencillo. El más frecuente probablemente es la disección reentrada-retrógrada mediante knuckles o sobre todo el reverse card, que es el método de conexión de luces anterógrada y retrograda más común y también está una técnica que sería poner una guía retrograda como marcador, es decir, luego haces una guía retrograda, la colocas como testigo en la luz distal y luego haces un acceso primariamente anterógrado, pero con la ayuda indudable de la guía retrograda como marcador. ¿Qué llamamos colaterales de acceso retrogrado? Pues la más sencilla de todas sería el bypass, un bypass ortocoronario que está permeable o incluso un bypass ocluido, se puede avanzar una guía por ahí para llegar a la zona distal del vaso. Tendríamos colaterales septales, que son probablemente las más habituales, y colaterales epicárdicas, que son en general mucho más complejas y más peligrosas de manejo. En un bypass colateral, esto es un caso que luego os puedo dar la referencia, está publicado, esto es un paciente que tiene un bypass permeable, como veis tiene una safena, que es lo que veis en la imagen de la izquierda, que está severamente enfermo en varios puntos, este paciente llevaba ya 3 o 4 tratamientos de la safena con restenosis, y en este caso hicimos lo que hay que hacer, que es abrir la oclusión crónica que veis a la derecha, esta es una oclusión de más de 20 años, pero para llegar a esta oclusión, que tiene un trayecto muy ambiguo, pues es muy fácil, todos vosotros podríais navegar una guía por este bypass y llegar al cap distal, luego habría que resolver la oclusión, pero está claro que este es el acceso retrogrado más sencillo de todos, aquí veis que hicimos un wiring muy sencillo con una filer XTA, pero luego hubo que hacer un upgrade de guías con Gaia, Miracle y llegamos a una situación cerca del K-Proxima, como veis luego se avanzó una guía enterograda, se hizo un reverse card y se resolvió el caso, pero podéis ver en este caso que no es difícil la parte del acceso retrogrado, luego la dificultad quizás es externalizar la guía, pero avanzar una guía no necesariamente es complejo. ¿Cuándo se elige una guía retrograda? Básicamente habría tres escenarios fundamentales que se pueden extender, el más habitual es cuando realmente no sabes dónde está el CAP, realmente tiene una ambigüedad tan grande que no puede resolver y entonces decides que vas retrogrado. Y el otro escenario sería el 4 y el 5, que serían escenarios donde no puedes hacer un sondaje selectivo de la arteria, bien porque es una oclusión aortoostial o bien porque tiene alguna anomalía que te da muy mal soporte. Entonces, en esos accesos en los que tú no puedes poner un catéter primariamente anterogrado, pues obviamente el único acceso posible es el retrogrado. Y el otro escenario más habitual es cuando tienes bifurcaciones en el CAP distal, típicamente en la cruz, en la derecha, y puedes arriesgar mucho el compromiso de las dos ramas. Esos serían los tres escenarios fundamentales. Luego se contempla esto de vaso distal enfermo, pero esto se contempla más bien como una contraindicación de ley diar, es decir, es un vaso que es muy complejo para anterogrado simple y que anterogrado con disección reentrada va a ser muy complejo por la enfermedad distal. Y finalmente, pues es un rescate, ¿no? Es un rescate en el que el sistema, el intento anterogrado ha fallado y nos tendríamos al retrogrado. Esto es un caso, esto es un poco típico, veis que el acceso anterogrado prácticamente no hay vaso proximal, hay cierta ambigüedad, posibles tortuosidades en el acceso retrogrado y sin embargo tenemos colaterales muy desenrolladas retrogrados, si bien primariamente son epicárdicas. En el algoritmo, hay múltiples algoritmos, han crecido mucho el número. Yo creo que el algoritmo híbrido básico inicial de hace más de 10 años en realidad es el que mejor se entiende. Hay tres ítems que te llevan a un acceso retrogrado y siguen siendo válidos hoy en día. Uno sería la ambigüedad del CAP proximal, otro sería una diana distal, un vaso distal muy enfermo, y eso es por contraindicación de IDEAR, como decía antes. Y el tercero, que es muy importante y no se puede obviar, es que haya colaterales intervencionistas, de manera que sean colaterales visibles, accesibles y seguras. Lo ideal en esto sería una septal o un bypass y una colateral poco amigable para intervencionismo, pues sería una colateral epicárdica con gran tortuosidad y mucho de perforación. En el algoritmo, digamos, más actual, que sería el global algorithm, pues realmente veis que es todo mucho más complejo, pero básicamente vuelve a los mismos escenarios. Es decir, se hace una inyección dual, se hace una revisión de la geografía y se decide ir a retrogrado por ambigüedad del proximal CAP, por mala calidad del vaso distal, o porque, en resumen, y creo que está muy acertada la mención, porque es viable un acceso retrogrado. Y entonces iríamos a acceso retrogrado y la cuarta opción sería el fallo del acceso anterogrado. ¿Cuáles son los retos? Los retos son la necesidad de habilidades específicas, la necesidad de material específico, no se puede hacer en un acceso retrogrado si no tienes guías específicas de externalización o catéteres tipo Corsude, o antiguamente llamados dilatados de canales. Hay que saber que vamos a tener un incremento, sobre todo de la duración del caso, no siempre del contraste. Creo que ahora mismo hacemos la vía retrogrado con ahorro de contraste y no es quizás tan cierto, pero sí que es cierto que en todas las series publicadas se asocia mayor riesgo y sobre todo variedad de complicaciones. Sin embargo, es una técnica que está relativamente estandarizada y es entrenable. El distal cap en general es mucho más accesible a la progresión de guías. Una vez que has logrado la escenarización tienes un soporte espectacular para realizar cualquier tipo de maniobra en la angioplastia, en casos de angioplastias complejas por calcio o por mal soporte, por lo que comentábamos, una artilla de origen anómal. Y por desgracia o por fortuna, si no conoces la técnica retrogrado, vas a fallar en casi uno de cada cuatro casos porque se ha visto en un montón de series que más o menos es la tasa de oclusiones que se resuelven de forma retrograda en todas las series. Vamos a ir ahora a un procedimiento paso a paso. Lo primero es que hay que tener obviamente dos accesos. Incluso que se haga en una única arteria, puedes tener un acceso retrogrado en una arteria de A que entras por una arteria septal y vuelves a entrar por la de A distal. Normalmente se haría con dos accesos, con técnica de ping-pong. Luego necesitas buen soporte bilateral, es decir, que necesitas catéteres grandes. Yo lo suelo hacer por radial con 7 frents o radial femoral. Y al menos un catéter se recomienda que sea corto de 90 centímetros para que no tengas problemas de acceso en colaterales muy tortugosas que tu catéter de 150 llegue al catéter guía anterogrado. Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con el ACT porque vamos a estar trabajando en un vaso donante y tenemos un riesgo de una complicación catastrófica si tienes una trombosis o un daño en la arteria donante. Entonces es muy importante el ACT. Como decía, las colaterales son más seguras. Si son septales, son más tortosas, más difíciles y tienen mayor tolerancia. Si son epicárdicas y las de bypass, que en general son bastante seguras, desafortunadamente son las menos disponibles. De manera que haríamos un análisis específico de las colaterales y aquí llamamos una colateral intervencionista. Pues es aquella que tiene una entrada y una salida con ángulos amplios que no son aún cerrados y que en el curso de la colateral vemos que hay una clara conexión, que tienen un tamaño idealmente casi como un brazo lateral, como una rama lateral que no tiene tortosidad y que no tiene muchas bifurcaciones. Esa colateral ideal en general no existe, pero cuanto mejor sea, pues más posibilidades de éxito. Ahí tienen un caso bastante favorable en el que hay un número alto de ramas septales que lo vemos en otra proyección y que, salvo cierta angulación distal que es habitual en la zona distal del septo, pues yo podría parar este angiograma y podría dibujar con un rotulador claramente el trayecto de la colateral ideal que quiero tomar. De manera que esto sería una colateral, pues razonablemente, bueno, hay un poquito de tortosidad en la entrada, hay un poquito de angulación en la entrada y salida, pero esto es lo razonable. Como os decía, no vais a encontrar una colateral perfecta. Luego, esto es un ejemplo de una colateral epicárdica. Estas colaterales son complejas y hay una perforación. Es bastante difícil de manejar porque habría que cerrar tanto el acceso antergrado como retrogrado y la oclusión no está resuelta, o sea que te puede complicar mucho. Pero bueno, es razonable. Lo que normalmente no se puede utilizar es este tipo de colaterales que llamamos encordón de teléfono porque habitualmente al pasar las guías, los microcatéteres se acaban enderezando y generan mucha isquemia. Cuando tienes una colateral muy dominante, muy grande como esta, normalmente causa mucha isquemia cuando causa su oclusión del vaso. Y por lo tanto, aún en presencia de este tipo de colaterales que las veis muy gorda y muy atractiva, es mucho mejor utilizar una arteria colateral septal. Y luego a veces hay cosas curiosas, hay variaciones según la competición de flujos, a veces incluso puedes decidir cerrar la colateral anterógrada para mejorar la visión de las retrógradas. Este, por ejemplo, es la geografía diagnóstica de un caso en el que más o menos vemos una colateral que sería, según la clasificación de Werner, pues a lo mejor no es tan buena como la primera que os enseñé, que sería una clase 2, esta sería una clase 1. Es visible, pero es más tenue. Y el día de la intervención, ya veis el doble sondaje, pues de repente la septal simplemente no se ve. Lo veis aquí a la izquierda que la septal la tenemos localizada y yo ya no la veo. Y tengo una colateral epicárdica, muy atractiva, que como decía, estoy seguro que me va a llevar a un montón de problemas. Sin embargo, la teníamos localizada, sabíamos dónde estaba y seguramente si bloqueáramos esta epicárdica con un balón, pues se rellenaría otra vez esta colateral porque depende un poquito del juego de presiones que las colaterales aparezcan o no aparezcan. Como ya sabíamos dónde estaba, que estaba justo en una doble bifurcación con una diagonal, pues la buscamos rápidamente, pasamos la guía y la encontramos con éxito. Y veis aquí que al hacer un sondaje selectivo de esa rama, pues la podíamos visualizar y la usamos sin mayores problemas. El wiring. El wiring, bueno, básicamente tenéis que saber que hay dos curvas que hay que hacer. Una curva más amplia para acceder a las septales normalmente y luego una curva muy cortita, la más corta que seas capaz de hacer, muy angulada de 60 grados en el milímetro distal de la vía. Y que esto incluso, bueno, podrías conseguirlo usando el microcatéter a modo de deflector de la curva, pero normalmente solemos usar dos guías. ¿Qué tipo de guías? Bueno, la Filder XTR, R es de retrogrado, es la primera que se usa para esto, pero quizás modernamente lo que más se usa es la Sion, Sion Black y la SUO 03, que es una guía específicamente diseñada para colaterales tortuosas y complejas. Los microcatéteres, pues típicamente son microcatéteres con coils que también se llaman dilatadores de canales y que son torsionables, es decir, que tú los puedes rotar para el avance, pero en colaterales tortuosas podrías usar cátedres más navegables como Carabel o incluso Fine Cross y la longitud debe ser de 150. ¿Cómo es el wiring? Pues el wiring lo vais a ver aquí en un procedimiento. Estamos buscando primero a la septal. Ahí veis que hemos analizado la septal. Luego lo que hacemos es avanzar un corset y luego típicamente se hace una tip injection. En este caso lo que estamos haciendo no es una geografía, sino que estamos haciendo un surfing con la guía, porque teníamos una colateral muy, muy, muy buena y directamente hacemos el wiring. ¿De acuerdo? Aquí veis cómo estamos intentando, está un poquito acelerado el vídeo, estamos intentando cruzar la guía en la curva más distal, avanzamos un poquito el micro para soporte y seguimos trabajando en la parte baja del septo y ahí veis que ya hemos accedido a la derecha distal. Comprobamos siempre en rotaciones OAI o AD que tenga un trayecto típico, porque hay veces que podemos acceder a cavidad ventricular, por ejemplo, en las navegaciones del septo. Ahora estamos haciendo una comprobación de que estamos efectivamente en luz verdadera distal y una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es avanzar el microcatéter. Ahora me gustaría que os fijarais en las manos y que veáis cómo se maneja el catéter con rotaciones rápidas y avance, rotación rápida y avance para hacer esa navegación por la tortuosidad. Como veis, para hacer esto y según el soporte que tengas puedes tener más o menos dificultades y si la colateral da problemas se podría incluso dilatar. Ahora ya estamos haciendo el inicio del avance retrogrado. De manera que la técnica 1 sería hacer una tip inyección, tú pones el microcatéter y haces una inyección e intenta seguir ese trayecto. Lo que se hizo aquí ya se veía prácticamente en la geografía basal, pero hay otros operadores que lo que hacen es probar, probar el septal surfing, sería probar con guías a ver dónde encuentro un paso. A veces hay pasos microscópicos o pasos que simplemente por el juego de colaterales no lo encuentras y puedes pasar. Vamos a pasar adelante. Y ahora os enseño con este esquema un poco cuáles son los siguientes pasos. De manera que aquí estaríamos con el microcatéter avanzado en el punto donde os deje en el vídeo. Es importante que el microcatéter esté todo el tiempo protegiendo la septal o la epicárdica o la rama en general y no dejar la guía suelta porque podríamos tener problemas de laceración o de daño del vaso donante. Aquí avanzamos, vamos a decir que logramos un avance importante y llega un momento en el que no logramos entrar al catéter en entero grado. Entonces lo que haríamos es avanzar un sistema entero grado, lo pondríamos en paralelo y habitualmente lo resolvemos de esta manera. Hay una guía en verde que es la proximal, una guía en azul que es la distal y típicamente vamos a encontrar las dos en el espacio subintimal o intraplaca. Entonces lo que haríamos es inflar un balón entero grado, un balón que debe ser de tamaño considerable, no llegando a ser 1-1 con el vaso, pero tamaño considerable, al menos un 2,5 por ejemplo, un 3, de hecho cuando falla esta técnica lo que hacemos inmediatamente es subir un balón, subir a un balón mayor hasta ser casi del mismo tamaño del vaso si fallamos en repartidas ocasiones y en el momento que haces el desinflado del vaso intentamos avanzar la guía distal al espacio creado por este balón. Esto es una técnica que es bastante reproducible, bastante segura y bastante reproducible. Aquí veis como tenemos un avance mínimo de la guía entero grada, un avance de la guía retrógrada protegido por el catéter, avanzamos las guías hasta tener solapamiento de guías y aquí tenéis que tener en cuenta que realmente no sabemos dónde está nuestra guía, pero eso no nos supone un problema. Lo que vamos a hacer es a continuación mover un poquito el brazo para comprobar que tenemos las guías en el mismo plano o al menos en lo más cerca posible. Aquí veis un balón anterogrado que no es un balón grande, es un balón de 2,5 y en el momento que se desinfla veis como la guía retrógrada se intenta avanzar a ese espacio creado por el balón. Si tenemos éxito lograremos avanzar y luego podemos repetir esta maniobra más proximal si es necesario o si ya logramos entrar a vaso pues ya está resuelto. Ahí vemos que hay un nuevo inflado proximal, se desinfla, aquí veis el balón inflado, se desinfla de nuevo y se sigue avanzando. Esto lo podemos hacer en retroceso hasta que entremos al catéter guía o hasta que encontremos una navegación controlada de la guía retrógrada porque ya hemos llegado al vaso proximal en luz verdadera. Aquí estáis viendo comprobaciones, está un poquito acelerado el vídeo pues simplemente por motivos educativos de no alargarnos. Vemos que todavía la guía retrógrada por algún motivo no nos acaba de gustar. Hacemos un nuevo intento, va en paralelo con el catéter y en un segundo intento ya vemos cómo entra en el catéter. Véis que la rotación del brazo en C es importante para entender la relación de los dos sistemas porque es fácil engañarse y podrías pensar que estás en paralelo en una proyección y en otra estás realmente muy lejos. ¿Cómo minimizamos o cómo lo que llamáramos el reverse card contemporáneo? ¿Cómo facilitamos este proceso? Pues lo haríamos con dos opciones. Una sería usar un extensor de guía modernamente casi siempre usamos un extensor de catéter guía en el catéter anterogrado de esa manera digamos que acercamos la diana a la zona del reverse card y logramos hacer que la zona esta que dilatas y conectas falsa luz con verdadera luz habitualmente pues sea más corta. Y la otra opción sobre todo en casos que haya enfermedad proximal sería quizás si tuviéramos esto en la derecha media pero hay una zona derecha proximal enferma podríamos predilatar incluso estentar la zona proximal para crear una diana muy buena. Si tú tienes un extent proximal es muy difícil que tu guía retrograda pase por espacio subintimal y es muy fácil que entre a esa zona que ya has estentado previamente en este procedimiento o en otro previo. Bien, vamos a decir que esta parte lo hemos resuelto y ya tenemos la guía en el catéter anterogrado. En este momento lo que hay que hacer es atrapar la guía retrograda y hacer los mayores esfuerzos para pasar el micro al catéter anterogrado. ¿De acuerdo? Si este paso no se logra resolver pues hay otras técnicas pero la situación ideal es aquella en la que tú logras avanzar tu micro completamente en el catéter anterogrado. Una vez logrado esto harías un trapping del micro retrogrado sacarías esa guía y ya harías una externalización ya se ha asegurado el circuito y usarías estos hay dos guías generalmente usadas la R350 y la RG3 para hacer la externalización. Luego retirarías el catéter anterogrado y cuando haces estas maniobras hay que tener mucho cuidado en vigilar el ostium del vasodonante porque hay mucha interacción al tener un sistema único externalizado hay mucha tracción y al hacer estos movimientos por ejemplo cuando retiras el micro catéter para irte hacia atrás el catéter guía del acceso retrogrado se podría intubar y podrías tener una disección en este caso por ejemplo una disección catastrófica de tronco. Luego ya viene la angioplastia la angioplastia es una obviada pero bueno debo decir que hay que hacerla bien a veces decimos que deberíamos tener un operador en ovlusiones para pasar la guía y luego que venga otro a hacer la angioplastia porque a veces pasar la guía pueden ser 90 minutos o dos horas. De manera que después que has pasado la guía lo que le va a dar el resultado a largo plazo al paciente es la angioplastia de manera que hay que hacerla bien. Hay que ser conservador con la enfermedad distal en general va a mejorar después de abrirlo porque suele haber un remodelado negativo durante el tiempo que está ocluido y luego un remodelado positivo cuando se abre. Si no tenemos muy claro el landing zone o los diámetros el IBUS es fundamental yo lo verás que ahora mismo hago el 100% de las oclusiones con IBUS y luego es muy importante evitar el contacto del material anterior de angioplastia de los balones con el microcatéter retrogrado porque se podrían de alguna manera interactuar o incluso quedarse quedarse anclados unos a otros y eso sería una complicación muy grave. Aquí veis cómo hacemos la angioplastia cómo estamos pasando un IBUS para valorar ponemos dos stents y este caso queda resuelto con dos stents largos y como veis la enfermedad distal era importante era un caso que por vía anterior grado probablemente hubiéramos acabado subintimales y con riesgo de afectar a la cruz. Aquí veis el vaso muy enfermo distal pero la realidad es que habitualmente pues vemos mucha mejoría si hacemos seguimientos de estos pacientes. Queda un paso y el paso es quitar el circuito entonces para retirar el circuito lo que hay que hacer es retirar el micro completamente y hacer una inyección ¿de acuerdo? Entonces esta inyección es importante para comprobar que no haya daño de la septal o de la epicárdica o de la colateral porque si hay daño pues habría que hacer un coiling de la arteria y si está todo bien lo que hacemos es reavanzar el micro para proteger de nuevo y no hacer la retirada de la guía generando tensión y fuerzas de cizallamiento que pueden romper el septo recordad que una guía en tensión pues podría ser como un hilo cortando mantequilla de manera que el micro protege la guía una vez que hacemos eso pues vigilar de nuevo el catéter retrógrado para que no se intube y no dañe y hacer geografías finales En resumen planear el procedimiento hay que tener un plan A hay que plan B un plan C hay que ver todas las opciones disponibles prediseñadas hay que ver cómo vamos a plantear el wiring de las colaterales en términos de material luego el cruce de la oclusión y la comunicación de espacios mediante el reverse card y si vamos a poder o no hacer el wiring del catéter anterogrado de externalización no olviden hacer bien la geoplastia y no olviden que hay que hacer una comprobación y retirada del sistema retrogrado antes de terminar si no hay progresión no hay que bloquearse cambio de estrategia a lo mejor hay que volver a la vía anterogrado o pasar una vía de disección reentrada vamos un poco con la integración de la técnica aquí se puede hablar de estudios pero no quiero meterme en profundidad esencialmente quiero decirles que lo importante es tener una indicación sólida de recanalización de la CTO y de esta manera el abordaje debe ser híbrido siempre no debemos hacer chapuzas no me vale poner un catéter anterogrado 6 frames voy a intentar a ver si me sale anterogrado y si no me sale pues este paciente se queda con el vaso cerrado creo que hoy en día hay que ser honestos con los pacientes si no tenemos las habilidades o la preparación pues debemos referir al paciente a otro centro o traer un proctor para avanzar en nuestra preparación pero hoy en día al menos el acceso anterogrado o retrogrado debería estar dominado por la mayoría de los operadores quizás disección reentrada tiene un nivel de complejidad posiblemente un poquito un poquito por encima como podéis ver en la curva de aprendizaje en general se considera que el acceso al retrogrado es un stage intermedio entre el anterogrado y el anterogrado avanzado con la disección reentrada ¿cómo se aprende? pues con proctoring se aprende con literatura específica libro de Brilakis artículos etcétera con cursos específicos nosotros celebramos un curso anual entre tres hospitales en España este año recibimos nosotros en el San Carlos ya es la edición 14 del curso EHO y bueno el proctoring más allá de la satisfacción de aprender de una persona que sepa más que tú pues realmente se ha evaluado de una forma estructurada en estudios públicos y se ha visto que el proctoring mejora mejora los resultados tanto en las angioplastias fáciles como en las complejas veis aquí que en un programa de pre-proctoring y post-proctoring subimos angioplastias complejas con éxitos muy bajos del 50% a éxitos del 70% y en angioplastias sencillas del 75% al 80-90 hoy en día la mayoría de los centros expertos deberían tener una tasa de éxito global por encima del 80% entre el 80 y el 90% sería quizás una tasa razonable y las tasas de complicaciones mayores deberían estar por debajo del 3% este es un estudio grande ya un poco viejo en el que traigo fundamentalmente para que veáis porque hace un análisis específico de cuál es la estrategia exitosa y la estrategia exitosa solo fue en un 60% la que se utilizó en primer lugar y como veis hay mucho cambio de terapia especialmente en los casos a la derecha con oclusiones complejas y existió de más de dos es que solo el 50% o apenas menos fue la primera estrategia la exitosa y hubo que utilizar más de una estrategia de ahí la importancia del algoritmo híbrido y de integrar la retrograda en todo lo que es el algoritmo o las que serán disponibles para abrir una oclusión crónica determinada esto es otro registro el PRO-STPO que es americano y aquí veis también tasas en tu sitio altas cercanas al 90 pero el detalle es casi el 40% de los casos fueron retrogrados ¿de acuerdo? casi 500 de 1300 casos de manera que si no eres capaz de hacer una geoplastia retrograda pues probablemente tu tasa de éxito no vaya a superar el 60% o 70% la mitad aproximadamente fueron casos primarios probablemente por mal acceso proximal o incluso en la orto hostial o capa en vivo y otro tanto fueron rescates digamos fallos de estrategia anterior grada abordaje híbrido cambio de estrategia rápidamente idealmente en menos de 20 minutos ya tengo que estar cambiando estrategia el éxito del procedimiento global en las retrogradas fue del 85% en las primarias retrogradas primarias y un 80% en retrogradas de rescate vamos un poquito a los mayores problemas y complicaciones hay tres grandes problemas que no voy a entrar en detalles luego si tenéis alguna duda específica os la resuelvo el primero es la falta de soporte pensaríamos que como vamos a hacer algo retrogrado no necesitamos mucho soporte anterogrado o no necesitamos mucho retrogrado y es un error todos los casos retrogrados el 99% requieren algo de abordaje anterogrado para poder resolver el CAR solo en muy pocos casos que realmente hace una externalización a la horta y una captura con lazo o sea que vamos a evitar algo de acceso anterogrado con soporte y el acceso retrogrado necesita mucho soporte porque tenemos que pasar una guía pero sobre todo tenemos que pasar un microcatete retrogrado toda la longitud de la oclusión hasta el vaso anterogrado cuando el reverse no funciona fundamentalmente hay que coger un balón mayor eso funciona en el 90% de los casos y si aún así no funciona podemos considerar usar IBUS para ver si hay calcificación o hay algún escenario que nos esté provocando una dificultad añadida o mucho más fácil mover la base de operaciones donde estamos haciendo el reverse card más proximal o más distal a buscar una zona donde sea más fácil típicamente falla porque tenemos la guía anterograda en espacio subintimal entonces al dilatar lo único que hacemos es generar un hematoma cada vez más grande y la guía retrograda no logra acceder ahí entonces lo legal es llevártelo o bien a más distal pasando esa guía anterograda a más proximal a una zona anterograda donde tengamos la guía anterograda en luz verdadera o bien a nivel distal manejar la guía retrograda que estaría en el espacio intraplaca a un espacio subintimal si estamos con las dos guías en espacio subintimal es mucho más sencillo que si están en espacios distintos porque hay que fenestrar finalmente si no puedes externalizar pues las opciones serían el tip in o el rendezvous que son alternativas al acceso retrogrado las complicaciones aquí esto es una revisión de acceso retrogrado donde listan más o menos todas las complicaciones quiero señalar dos o tres uno que ya os he ido contando es la disección del catéter del vasodonante o del catéter retrogrado por lo tanto siempre 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 que tengamos un catéter retrogrado y esto os lo recomiendo en general aunque solo lo uséis para visualización yo os recomiendo que pongáis una guía una guía inocente que simplemente esté ahí estabilizando el catéter os va a facilitar que el catéter no se salga de la coronaria y va a hacer que sea muy difícil que se diseque luego también una opción es que lo hacen algunas personas una vez que has hecho la externalización tú puedes sacar el catéter guía de la coronaria y dejarlo en la aorta para que durante las manipulaciones del material anteriorgrado no hagas succión o no te traigas el catéter retrogrado la segunda es la perforación del canal si hay una perforación de canal en una oclusión anteriorgrada pues puedes o bien resolver la la perforación resolviendo la geoplastia porque normalmente la perforación viene del espacio subintimal o bien pues poner un coil o poner alguna otra técnica para perforación pero si tienes una colateral perforada vas a tener que sellar los dos extremos y esto es muy muy difícil si no ha resuelto la complicación perdón si no ha resuelto la oclusión previamente porque la colateral distal va a estar en la zona de oclusión en el septo es verdad que a veces puede ser benigno y hematomas pequeños se pueden dejar pero hay que vigilar porque también puedes tener un hematoma disicante finalmente el tercer gran problema suele ser la tolerancia al procedimiento en términos de isquemia es decir que si tenemos una colateral muy buena muy atractiva la voy a navegar muy bien pero también voy a causar mucha isquemia con el enderezamiento y con el avance de los materiales de manera que hay que estar vigilando muy bien la hemodinámica el electro y también la situación clínica del paciente es habitual que los pacientes tengan síntomas o dolor y hay que estar vigilantes a ver si lo puedo resolver o no y finalmente pues os traigo este esquemita que también está en este artículo para resumir otra vez y recapitular los tres tipos de colaterales para acceso retrogrado el bypass es el que tiene menos tortosidad menos riesgo de taponamiento habitualmente si se rompe y sobre todo muy difícil de romper en realidad las septales es un caso intermedio normalmente tiene más tortosidad pero no tanta es difícil de hacer el wiring pero 90% de los casos 95% se puede cruzar al menos con guía a veces con micróleo pero al menos con guía incluso se pueden dilatar y las más complejas son las epicárdicas suelen ser las que usamos en última opción suelen ser por tanto las dominantes y generan bastante isquemia el riesgo de taponamiento es altísimo en caso de oclusión y a veces también pueden ser difíciles de pasar de cruzar unos mensajes finales creo que es importante hacer una buena selección clínica de casos y para eso necesitas experiencia pero si no los algoritmos te pueden ayudar insistir en la formación hay que aprender hay que formarse hay que ir a cursos yo llevo pues 10 años de operador de oclusiones quizás 12 años de operador de intervencionismo y llevo haciendo oclusiones bien unos 8 o 10 años y sigo intentando que al menos dos cursos anuales de formación el que hacemos nosotros y al menos otro externo en el que voy me dedico tres días a continuar formándote porque hay novedades y porque siempre nunca he visto suficientes oclusiones la verdad luego no tomar atajos hay que hacer hay que hacer hay que hacer los pasos y luego también hay digamos técnicas que no son exactamente retrogradas pero que te pueden ayudar a resolver la oclusión y pueden ser tus primeros pasitos en la retrograda uno sería hacer un wiring de una colateral por bypass por ejemplo otra sería simplemente llevar una guía al cap distal para hacer kissing wire o simplemente el marker wire technique que básicamente es poner un marcador y luego hacer la oclusión de vía anterograda y también a veces es útil simplemente irte a la colateral esa principal abocar el microcatéter y usarlo para rellenar distal el cap distal y de esta manera ahorrar contraste os recomiendo empezar por casos relativamente sencillos en los que la vía retrógrada sea electiva que a lo mejor podría resolver de vía anterograda pero que queréis hacer por vía retrógrada para desarrollar vuestras habilidades y los casos complejos pues hay que derivarlos o traeros un proctor yo intento hacer los casos con dos operadores la verdad es que siempre tenemos un fellow al lado pero si podemos estar dos lo hacemos siempre es doble vigilancia son casos largos puede haber cansancio del operador es algo que rara vez reconocemos pero hay fatiga cuando haces una oclusión larga y a veces puede llevarte a cometer errores y tener otro operador que a veces cambias las manos te relajas o tienes a alguien que te está vigilando o simplemente está liberando un poquito tu mente con la discusión de que vamos a hacer ahora cuál es el siguiente paso y luego no puedes hacer esto si no tienes material para resolver complicaciones principalmente perforaciones por tanto estos son un poco todos los temas esenciales que creo que deberíais conocer y con esto me despido y quedo atento a vuestras preguntas ¡Gracias!